¿Su alias? La tuta, el profe. ¿Originario? Marteo, Michoacán. ¿Sabe por qué está detenido? ¿Por criminal? Servando Gómez Martínez, la tuta, líder del cártel de los Caballeros Templarios, pasará el resto de su vida en la cárcel. El narcotraficante de 66 años de edad sumó una nueva sentencia de 47 años de prisión por delincuencia organizada y distribución de droga. En 2019 había sido sentenciado a 55 años de cárcel por el secuestro de un empresario, cometido en 2011 en la región de Uruapan. Pasó de profesor a narcotraficante y de un escondite en las cuevas michoacanas a un penal de máxima seguridad. El también conocido como el profe fue señalado como líder de la organización delictiva de los Caballeros Templarios, una agrupación que provocó muchos dolores de cabeza al gobierno mexicano. Para conformar la base de su agrupación, a la cual incluso llamó hermandad, creó centros donde supuestamente se brindaba apoyo a jóvenes adictos a las drogas. Quiero participar en todos los eventos culturales, destructivos, obras de teatro, de grabaciones, en lo que sea. Desde 2010 ya había sido catalogado como uno de los líderes criminales más violentos del país y uno de los objetivos prioritarios para el gobierno federal. En Estados Unidos cuenta con órdenes de captura, por lo que se ha buscado su extradición. Por cuatro años puso en jaque al gobierno federal. A pesar de operativos realizados por las Fuerzas Armadas y la Policía Federal, no podía andar con su paradero. Conocía bien el territorio michoacano. Incursionó al crimen organizado desde 2001. Ya en 2006 fue identificado como uno de los fundadores de la agrupación criminal La Familia Michoacana. En 2011, tras una fractura interna del cártel, surgieron los Caballeros Templarios, agrupación que se fortaleció y expandió por los siguientes años. Tras duros golpes en su estructura, en marzo de 2015 la tuta fue capturado en una cueva por elementos de la extinta Policía Federal. Y luego de meses de ocultarse, en fincas y cuevas de la Sierra Michoacana. Servando Gómez aún tiene otros pendientes con la justicia, como la acusación por ser el autor intelectual del secuestro y asesinato de 12 policías federales en Arteaga, Michoacán. En Estados Unidos, la justicia también le espera. Javier, gracias Juan Pablo por la crónica.